¡Ay, Kiki! Está bueno que te pases parejera Por estar privando tanto en fruta fina Está bueno que te pases parejera Por estar privando tanto en fruta fina Por fruta fina, por fruta fina Por fruta fina, por fruta fina Tú siempre figureando pa' conseguir Y por más que tú busques no logran na' Tú siempre figureando pa' conseguir Y por más que tú busques no logran na' Por fruta fina, por fruta fina Por fruta fina, por fruta fina ¡Varona! ¡Varona! Te pasea por el conde Abel Vitrina Y nunca compras nada con farona Te pasea por el conde Abel Vitrina Y nunca compras nada con farona Por fruta fina, por fruta fina Por fruta fina, por fruta fina Te pasa el tiempo solo pidiendo bolas Y nadie a ti te monta porque eres tonta Te pasa el tiempo solo pidiendo bolas Y nadie a ti te monta porque eres tonta Por fruta fina, por fruta fina Por fruta fina, por fruta fina Y nadie a ti te monta porque eres tonta Y nadie a ti te monta porque eres tonta Y nadie a ti te monta porque eres tonta, te pasa el tiempo solo pidiendo bolas Y nadie a ti te monta porque eres tonta, por fruta fina, por fruta fina, por fruta fina, por fruta fina Está bueno que te pases con parona, por estar privando tanto en fruta fina, por 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 fruta fina Tú siempre figureando pa' conseguir, y por más que tú busques no logra nada Tú siempre figureando pa' conseguir, y por más que tú busques no logra nada Por fruta fina, por fruta fina, por fruta fina, por fruta fina ¡Gracias! ¡Gracias!